Adivina el streamer Adivina el streamer por su setup Vale, vale, tranquilo Let's go Adivina el streamer por su setup Yo creo que aquí puedo sacar una buena puntuación No sé cuántos hay, ¿sabes? No sé cuántos hay Adivina el streamer por su setup, let's go Adivina el streamer por su setup Si eres observador, seguro recordarás y reconocerás el setup de tus streamers favoritos Pon atención a quién le pertenece cada uno Play quiz No se puede parar, ¿no? 40 preguntas ¿De quién crees que se trate? Vale, easy Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video Ah, ¿puedo? No, no, necesito A ver, también te digo, va a poner a la cara a los más conocidos Adivina el streamer por su setup Este no es elías Ah, Komanche, vaya Aroi, 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 aroi Aroi Play quiz Pregunta número 5 este es el fólamo vale el río río por él por el lo podrás responder al menos 30 preguntas veamos cómo te va en este reto quién es esta persona ahora hoy tiene muchos hot toys no sé quién es pipe punk perdónenme no sé quién es pipe punk pero pero tiene figuras guapas eh que hay un spider-man que tiene que sí ¿De quién crees que se trate? No lo sé, Ari. Lo siento. ¿De quién crees que se trate? No sé, tío. Roll RPG, no sé. Pulso. Ah, tenía cosas de fútbol. Eh, ni putísima idea. Ni puta idea. Roll Lace. ¿Sabes la respuesta? Eh, Carola. Eh, Ibai. O Barbe. O Reven. O Ander. Eh, me suena, me suena, me suena, me suena, me suena, me suena. Eh, Gema. coño el Mariana ojo, si vi un clip suyo hace poco tío, no me sé ninguno yo creo que aquí puedo sacar una buena puntuación no sé, quién es el show cast no sé si puedo mencionarle o lo mismo el resto de streamers se cabrán conmigo me suena, eh me suena lo del fondo tío, ¿mía? este sí me lo sé, Juan Juan Guarnizo para que no se enfade no sé, pero lleva la gorra muy para arriba eh, 8 play quiz podrás pasar este nuevo reto ay, esto me suena también, tío billy me suena también esto este es Keroro, no no, es Marquilocu no, es Agustín ¿sabes quién es el del imagen? eh, hostia me suena también, tío pero no Ampeter, tío una rata me suena este eh, eh Karchez claro, que bueno, claro y el mío que ha hecho, claro en plan ah, bien, bien, bien claro, claro inteligente uuuh, que simétrico me pongo nervioso argentino ahi, esto me suena eh, Violeta Violeta está el libro de Perchita ahí detrás claro claro no fucking idea pero cuantos streamers hay, tío ya basta ¿de quién crees que se trate? eh, Ander Ander Lulú, Lulú, Lulú Lulú, Lulú Lulúú Coscú Ah, ¿quién es ese? ¿Quién es esa cara de detrás? No lo sé Eh, hostia, me suena tan bien, ¿no? Pero este no es... Ah, les acabo, coño ¿Este es Lolo, no? Tiene un cartel que pone Loli, ¿todas atrás? ¿Te imaginas que sea otro? Esta es una pregunta bonus ¿De quién crees que se trate? Eh, Ari, ahora sí, Ari Si lo sabes, deja tu respuesta en los comentarios No, no